Capítulo XXV Capítulo XXV Capítulo XXV Capítulo XXV Capítulo XXV Capítulo XXV a andar buscando aventura toda la vida y no hallar sino goces, mantenimientos, ladrillazos, puñadas y con todo eso nos hemos de coser la boca sin hacer decir en lo que el hombre tiene en su corazón, como si fuera mudo. Y atendiendo Sancho respondió Don Quijote, Tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua, dale por alzado y di lo que quisieres, con condición que no ha de durar este alzamiento más de cuando anduviéramos por estas sierras. Sea así, dijo Sancho, hable yo ahora que después Dios sabe lo que será y comenzando a gozar de ese salvo conducto, digo que, ¿qué le iba vuestra merced en volver tanto por aquella reina majimasa o como se llama? ¿O qué hacía al caso que aquel amado fuese su amigo o no? ¿Qué significa? ¿Qué si vuestra merced se pasara con ello? Pues no era su juez. Bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia y se hubieran ahorrado el golpe de Guijar y las cosas y aún más de seis tornistones.